Para poder obtener el platino con The Last of Us necesitas entrar al multijugador y completar aproximadamente 84 partidas No, miento Serían 168 partidas para poder lograr conseguir esos dos trofeos Claro, si es que te va bien A veces, pues no, no pasa eso Sí, no mames Es la primera vez que me tocó empezar una partida en solitario Porque al parecer mi equipo me mandó al carajo Hacía falta como 12 reinicios para que ese desmadre terminara A los, creo, 6 me mandaron al carajo No, miento A los 9 me mandaron al carajo Y ya después yo me quedé, pues ahí, tratando de hacer algo Pero como se dieron cuenta, no pasó Y sí, al final de cuentas vale para pura madre todo lo que hago Sin embargo, algunas veces las cosas se ponen chido ¡Cayó! ¡Nadie se recupera de eso! ¡Bomba lista! ¡Atención! ¡Bomba lista! ¡Gracias! Aunque todo eso depende, a veces es un buen equipo, otras no tanto y desafortunadamente te va mal. ¡Gracias! ¡Gracias! A veces se gana, a veces se pierde. ¡No seas pendejo! ¡Puta madre! Tengo que ser sincero, a veces sí, la verdad me paso de idiota. ¡No! ¡Maldita turista! ¡Están sacados por allí! ¡Ah! ¡Me maté! ¡Ah! ¡Ah! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta madre! Tengo que decir que el multijugador me gusta, me agradamente. Tiene, está bastante padre, al menos para tratar de sacarle los trofeos, pues está bien. ¡Puta madre! Ya depende de si tienes los deseos de seguir jugando, que en realidad sí, sí vale la pena. Pero bueno, ya hay algunas cosillas que como que llegan a molestar un poquito, como por ejemplo la compra de mejoras, que a veces pues como que la experiencia de juego se jode un poquito. Pero, pero bueno, ni modos, me despido, soy el indestructible 007, el homie para los cuates, nos vemos la próxima. Coman frutas y verduras. Toma 3 ¡No mames! ¿Por qué no lo mate? Hijo de tu madre!